Se volvió mi religión besarte Un devoto al verte desnudarte Amén por ese cuerpito diez Haciendo el bien en tu piel El cielo ya lo gané Ay amor Que tú eres santa de mi devoción Cuando me miras pierdo la razón Eres mi credo, eres mi religión Tiene demasiado flow Demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi templo Demasiado flow Demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi templo Demasiado bonita que está Pa' hacerle mi cosita, ma' Quiero el agua bendita Que caiga en mi boquita Demasiado bonita que está Pa' hacerle mi cosita, ma' Quiero el agua bendita Que caiga en mi boquita Yo era ateo Pero ahora solo leo La Biblia de tus deseos Quiero volver A pecar en el coche A besarle a la noche A arrepentirme solo Pa' besarte otra vez Abúsame Quiero la penitencia Búscame Te pediré clemencia Abúsame 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 Que yo le rezaré a tu piel Y tiene demasiado flow Demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi templo Y tema, demasiado flow Demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi templo Abúsame Abúsame Todo, todo, dura, emocional DJ Glass on the track